Música Empatieron todos los tiempos, ya las hemos marcas cerradas Todas las promesas de tu patria mente, aún nadie se lo toque Ya todos los lados daquetean, tierras y canto pueblos Todas las historias repetirán, marcas Todas está el mendigo, historias de soledad De un tiempo perdido, de un intento de arrebentar el vacío ¡Cogencia! Arrasar, toda forma, explotar Y a los dioses, oscuridad Y eso de los sueños, rellas como lágrimas Cayeron en paz Para exilio Para estos estados, las varianzas Donde es ilusión Luces, primeras, otras ondas mistrales Enrique, de la pobreza, una y otra vez, cuando quieras crecer Tener en armas, de membranes, desagradientes Un trito ruedo nos sacarán De este dedo Alcanzar Toda forma, explotar Y a los dioses, oscuridad Y eso de los sueños, rellas como lágrimas Cayeron en paz La fuerza nos contiene, nos eleva y nos entierra El tiempo siempre de unera, veloz ¡Es momento de sanción! La muerte da paz a un estado nuevo La misma inquietud ha subido en nuestro tiempo Tiempo de represión desde una libertad ¡Tóxica! Círculos de amor y odio cubren el tiempo en el espiral infinito Puedo ser La vida da paz a un estado nuevo 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 La vida da paz a un estado nuevo